Hola, hola Cada vez que te beso me salve a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loca Y cada vez cuando te miro Cada vez encuentro una razón Para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro Cada vez es como descubrir El universo Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como la tierra Y el sol Te quiero Escucha Cada vez que la noche Cada vez que te miro Cada vez despierta una canción Y nace un beso Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Y eres el centro de mi corazón